Ya tomamos contacto con nuestro móvil número 3, Marcelo Peláez, desde el PJ. 18.27 minutos, César acaba de llegar a bordo de dos vehículos con los virus totalmente polarizados. El actual intendente metropolitano, Jorge Domi. Norberto Laporta acaba de reconocer que las encuestas a boca de urna dan como ganadora a Fernando de la Rúa. La senadora, Graciela Fernández Mejir. 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 Quiero... Está instalado en esta ciudad, desde el 91, 4% de los votos, a hoy. Esta confianza que se nos renueva. Esto haber luchado enfrentando dos partidos tradicionales con todas sus estructuras. Un candidato que era propio de la ciudad, como era Fernando y es Fernando de la Rúa que lo ha confirmado como su geste de gobierno para esta temporada. En esta ciudad, con toda la fuerza, con todo el cariño que recibimos, con toda la responsabilidad que asumimos, nosotros vamos a seguir asumiendo la responsabilidad. Y la tarea que nos queda ahora por delante es nada más y nada menos que establecer las reglas que van a regir entre... y que van a articular a los derechos y las obligaciones de la gente de esta ciudad y el poder. Esto va a ser la constitución que tenemos que hacer el estatuto. Nos entusiasma esta idea. Nos entusiasma porque lo vamos a hacer en condiciones en las cuales el frepaso pondrá a prueba todo. pondrá a prueba la confianza que se puso en nosotros, nuestra capacidad de imaginación, nuestra capacidad de respeto y de fortalecimiento de las instituciones, nuestra capacidad de poder encontrar los mejores acuerdos para la mejor ciudad que tiene que ser Buenos Aires. Una vez dijimos en nuestros carteles, empecemos bien, y sabíamos que íbamos a empezar bien en esta ciudad lo nuevo, y lo nuevo era este estatuto, ese gobierno. Como dijo Norberto, va a tener el gobierno de esta ciudad en nosotros una fuerza que va a estar preocupada exclusivamente, exclusivamente por el interés cotidiano de la gente, de las mujeres y los hombres que nos han transmitido y nos seguirán transmitiendo cuáles son sus necesidades y cuáles son sus propuestas. Seremos exitosos si conseguimos hacer una constitución donde la gente tenga todos los instrumentos para participar y donde podamos exigir, y desde ahí, a que todos los gobiernos, el próximo y los demás que nos tendrán siempre con el mayor compromiso en el gobierno o en la oposición, puedan y deban compartir con la gente sus decisiones. Estamos contentos, es un día de alegría, es un día de alegría para el frepaso, es un día de alegría para esta ciudad. Felicito, felicito a todos y a cada uno de aquellos que votaron, no importa por quién, porque lo han hecho por primera vez en su condición de doble ciudadano, de la nación y de esta ciudad. ¡Viva Buenos Aires, yo diría! ¡Viva Buenos Aires! Institucionales apunten a que la gente tenga la mayor participación posible. En todo el mundo, hoy es el momento de los ciudadanos en las ciudades. Senadora, una prioridad de la institucional es fijar cuándo va a asumir el intendente. Por cierto, yo creo que ahí hay que hablar, esto habría que establecerlo. Por mi parte, creo que debería ser una de las primeras cosas que deberíamos decidirlo y apenas se pueda reunir. Lo importante, y hay que tener vigilancia sobre esto, es que el gobierno nacional se encargue de abastecer de todo lo que sea necesario, desde el edificio hasta los medios, para que no tengamos una constitución con miserabilidades. El intendente acaba de indicar que no va a renunciar él ahora. ¿Pero ser presidenciales para la próxima elección? Por Dios, falta muchísimo. Para eso, mi mayor preocupación es hacer hoy por hoy un buen estatus lleno. Como ve, senadora, que el intendente dijo que no va a renunciar. ¿Cómo se puede tener el repaso con esta elección? No lo sé, porque no sabemos todavía cuántos puntos en serio. Ustedes saben que... Bueno, más de 20 seguro, más de 25 muy probablemente. Pero no me atrevería a decir cuánto, porque después el sistema hace cambiar bastante. Senadora, ¿cómo es usted que el intendente acaba de indicar que no va a renunciar él? Domínguez dijo que no va a renunciar. Bueno, qué sé yo, le va a ser muy difícil. Si la asamblea en un momento dado determina, poniéndose de acuerdo, en que asuma el nuevo jefe de gobierno. ¿Para qué legislar para los próximos 50 años? Graciela, a ver... ¿Para los próximos 50 años? Hay que legislar para los próximos 50 años. Para el siglo 2021. Parece que la gente... Parece que la gente es una feliz para ustedes. Sin embargo, se hablaba de un mejor resultado, por lo menos en lo que hacía usted. Ha bajado puntos con relación a la elección anterior. ¿Y vos pensás que me voy a poner a llorar? Graciela, parece que la gente de la capital les niega la posibilidad de ocupar un cargo ejecutivo al frepaso. Una y otra vez los apoya, pero en cargos legislativos. Bueno, es que todavía... Esta es la primera vez que tenemos acá un cargo ejecutivo. Lo que está dándole... Lo que está dando es como oportunidad la gente de esta ciudad al frepaso es seguir creciendo. Y hemos seguido creciendo de una elección a otra. La primera, la pregunta era cómo evaluaba usted esta performance. No, no, crees que macaneo. No macaneo, estoy contenta. ¿Usted es ganadora y la puerta perdió hoy, Graciela? La puerta no terminó siendo elegido el candidato a intendente. Estas son las cosas que te pasan en la democracia. Lo que pasa es que el conjunto de la elección es excelente. Mejor no podría haber sido. Pero piensen que el doctor de la Rúa es candidato a Buenos Aires desde cuándo, años, años, haber ganado 30 puntos en esta ciudad y por sobre todo las cosas, que haya perdido el menemismo. Es decir, el proyecto como pierde por catástrofe, yo creo que es para festejar. ¿Y yo le ponés de acuerdo con el radicalismo para ponerse un estatuciente que sea conveniente para la capital federal? Porque va a ser difícil. Yo espero que nos pongamos de acuerdo transversalmente. No solo con el radicalismo. Yo creo que también los justicialistas de buena fe quieren un buen estatuto. ¿Por qué no? Sería suicida hacer un mal estatuto. Un estatuto es para el siglo próximo. Graciela, ¿qué le faltó a la puerta? No sé, digamos que le sobró, que tuvo más de la Rúa, yo creo que más instalación. Después será proyecto de análisis. La puerta de la puerta, Graciela, lo de Bordón, la salida de Bordón y todo aquel problema. Hemos tenido una elección, pocas veces, yo he participado en elecciones más difíciles. Problemas en el verano, sobre todo con Bordón. Muchísimo más aparato nosotros a partidos, más dinero también. Sin embargo, miren ustedes cómo hemos podido llegar. Una vez más se ha demostrado en esta ciudad que con presupuestos austeros se puede trabajar bien. Ahora, Senadora, esto deja en claro que la capital es del Frente Grande y no del Socialismo. ¿Cómo? Esto deja en claro que la capital pertenece al Frente Grande, o sea que el grueso de los votantes son del Frente Grande. Esto deja en claro que el FREPASO es una confederación de partidos que no se hizo electoralmente, que está trabajando en conjunto y que no se desarma. Acá no hay Frente Grande, Socialismo, Democracia Cristiana, no, no, hay FREPASO. Está Macetti y Mónica, Graciela. Bueno, aquí es un lío de auriculares. Saluda César. Saludo. Está Macetti, está Macetti, Graciela, está Macetti. Sí. Está Macetti y Mónica. Sí. Esperen, esperen. Macetti y Mónica, Graciela, a ver. Salimos y empezamos de nuevo. Empezamos. Ahí se retira la senadora Graciela Fernández Mejides. Imaginen ustedes que esto es un lío de móviles, de periodistas. Gracias.